Huntington Park, lugar que muchos latinos vienen, vienen a firmar. Contentísimo, muy feliz con toda la gente de Los Ángeles, la gente de Huntington Park, que siempre me ha estado apoyando y ahora que estamos aquí, muy agradecido con todo ese público, ya miramos cómo respondieron y la verdad que súper feliz. Las muchachitas ahí muriéndote por ti. Así es, mis fans siempre apoyándome, la verdad que traen sus cartelones, la verdad que ha sido algo muy bonito el poder saber que siempre me han estado apoyando y pues yo siempre apoyándolos a ellas también, siempre al tanto de todo. Kevin, las muchachas quieren saber, ya tienes novia, cinco ahí. No, ahorita no tenemos novia, más que nada ahorita estamos concentrados en lo que viene siendo el siguiente disco, en los proyectos que vienen este 2014 y pues para que los esperen. Miramos que es bien activo en Instagram, hay selfies y todo. Así es, Instagram, Twitter, Facebook, siempre estoy al tanto de todos mis fans, de toda esa gente que me apoya, siempre estoy subiendo fotos, siempre hay contacto con todos los fans y toda esa gente que me apoya. ¿Qué sigue para ti este año? Este año, pues como te estaba diciendo, ya viene mi disco En Camino, para que lo esperen, todavía no tiene nombre, pero ya viene En Camino, ya estamos en eso. Vienen diferentes presentaciones, vamos a estar presentándonos por México, vamos a estar aquí por todo Estados Unidos y varias sorpresitas para que las esperen, cómo no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!